hijos por fin los veo juiciosos hijo de madre que raro verlos a estas horas muchachos primera vez que nos trasluchamos tanto hijo de madre muy bien pero veladito son las seis de la tarde bienvenidos los que vinieron esto que va a ser con la sala vamos a hacer un esta gente está muy saludadora va a saludar pues enviado mateo buenas tardes doña sandra buenas tardes con mateo que más vientos son valentos y perejitos estoy grabando la llamadita porque yo sé que por el partido de colombia hay mucho aficionado entonces esta gente va a estar por el otro punto y la idea es montarlo pues a la plataforma para qué para que la puedan mirar los muchachos pues que no pudieron venir o ustedes también pues más tardecito otro día cuando quieran esto suave y ahí está llegando gentecita igual muchachos esto no era obligatorio ustedes yo les había comentado pues que era para los que quisieran sin embargo si les voy a pedir el favor de que diligencia en la asistencia de esto para ponerle cero a los que no vinieron así logramos que les queden 2 con 9 a sus personajes no mentiras para ello llevar como el registro de lo que estaba haciendo en que me gasto el tiempo y toda la cosa es mi diligencia porfa la asistencia ya en la en la paginita del curso muchachos lo que vamos a hacer el día de hoy es muy sencillo es como una introducción a lo que es javascript y por qué vamos a hacer esa baila muchachos mire nosotros dentro de lo que hemos estado haciendo en este en este ciclo ha sido ha sido trabajo en javascript si el javascript normalmente normalmente se escribe digamos para lo que es el front end pero nosotros como hemos estado trabajando con los 10 y es perdón pues tenemos la posibilidad de escribir el código en javascript en ambas en ambas partes tanto en el front como en el back listo entonces hay una serie de conceptos y muchas cositas pues que se manejan en javascript esto es pues como un acercamiento ahí a ese lenguaje programación por acá van de llegar un montón de personajes muchachos ve ahí siguen llegando esta clase no era obligatoria pero si les voy a pedir el favor de que me dirigen sin la asistencia en la página de tus sujetos para yo llevar pues como el el control de las cosas y ponerles una mala nota a los que no vinieron de estos mentiras hijos bueno entonces me diligencian ahí la asistencia y sigue llegando gentecita para que arranquemos pues en bombas pelados y si una presencia de la asistencia como china para la asistencia en la página de la página del curso y yo hay una página del cursor y un espacio citó de 6 de 6 a 8 de 6 a 8 aunque no creo que nos demoremos pues las dos horas la gente se está yendo del trabajo en otro aquí clavos todavía no esto de la hitos 6 y 3 minutos acaban de llegar a los personajes nuevos por ahí don camilo gonzález don jesús benítez ahí está un montón de gente muchachos antes vera hagamos triqui track de un pablo andrés camacho solimán el que más me comentan los vídeos por allá no me volvió a comentar nada porque no he vuelto a subir nada tampoco mucho trabajo mucho trabajo bueno y hitos entonces les he dicho ya varias veces pero como sigue llegando gentecita nueva les pido el favor muchachos de que a pesar de que era es una clase pues que no tenía que estar aquí la vamos a grabar para los que no pudieron o no quisieron venir en chiles que el favor que me de diligencia en la asistencia para que me quede el registro a mí muchachos para tenerlo listo que se van a la paginita del curso lo mismo de siempre ahí está el espacio abierto y este es un bambico de cuando hay bueno a las 6 y 5 arrancamos y ya juan david son un bambico que acabo de entrar cuando ve en diligencia la asistencia a la página del curso es un bambico que llegaste cinco minutos tarde en cuanto a un bambico voy a hacer la queratina de la epa colombia muchachos porque tengo este veracopelo muy rebelde ahí no hay de otra ahí no hay de otra pelado la queratina de la epa colombia como que es el futuro muchachos ahí ya va a tocar la serie así y sacame un mechón verde verde guacamaya listo a la vuelta es no de nadie está ahí que va a entrar el último pues es donde es un bambico ya que llegó tarde de cinco minutos va a diligencia la asistencia en la página del curso en bombas pues pelados bueno hice una presentación cita toda chichipata lo mío no es lo visual muchachos pero es para que me entiendan un poquito y para que me vaya guiando pues la cosa les acabo de enviar por ahí a la grupito de whatsapp les acabo de enviar un les acabo de enviar un archivito comprimido muchachos si quieren lo descomprime para que tengan allí los ejemplitos yo les hice esos ejemplitos son 15 ejemplitos que les hice con mucho cariño a él que la os traje toda la tarde de madre para tener lista estaba entonces para que vamos a abrir esa carpeta muchachos la tiramos ahí en el visual estudio code si yo los tengo aquí a esos 14 ejemplos no hombre no si el último no lo puse aquí de esto y javascript ahí está yo hace rato estaba abierto aquí los vamos a empezar a abrir en orden pero vamos a botarle corriente un poquito a que es javascript a que sirve que es todo eso tan raro chun 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 bien chévere vamos pues y listos listo empiezo a compartir pues muchachos ya está tomando por ahí sí o no pide clave no puede ser chinazo a quien más le pide clave no yo no le puse clave no 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 profe tranquilo fue enredo del extractor entonces me pedí una clave y yo ahí tan raro venga andrés está en el grupo de whatsapp parceros yo les puse eso hay en el grupito de whatsapp para que lo descomprimeran son un bambico ya lo pello andrés y se aprovecha de una gracias arranquemos arranquemos pues hijo de mí chica que usted sabe que se va a ver el partido de colombia pues un bambico está la vuelta muchachos como hacerle a esto ya lo hay y ahí está pidiendo ingreso a otro mancitos que no dejan trabajar por más que no quiera trabajar pero después veamos ingresos en persona bueno ya que si el que llegue se quedó por fuera pues pelados porque no se nos va el día aquí diana vaya de vigencia en asistencia los siete que llegaron tarde son bambicos van de vigencia en la asistencia a la página del curso ahí no es porque era obligación sino para yo tener ahí como el controlcito de las horas ahí está la vuelta todos fuimos listo pelados vea fabio maestre que acabo de entrar hijo hijo mío fabio maestre va de vigencia en la asistencia a la página del curso de hijo mío listo muy bien bueno carreta pura carreta javascript primero que todo no es java esto es una vaina totalmente diferente es un lenguaje de programación que además es muy popular porque ahorita casi todo mundo que está aprendiendo a escribir código en html estilos en css por el ciclo pasado antepasado estuvimos viendo un poquito acerca de eso y en uno de los ciclos creo que fue en el pasado nos mencionaron javascript fue un vídeo de seis minutos muchachos de seis minutos en el cual no vimos nada de código y por eso yo estoy haciendo esta clase voy así porque hoy en lo que estamos escribiendo estamos utilizando por javascript entonces no la mayoría de la gente es pero venga eso no es payton eso no es y charpes o no estaba que es esa vaina entonces por eso pues la idea es que le saquemos el ratico para que aprendamos un poquito un poquito al menos acerca de que de que es javascript de que se trata y las funciones citas básicas son los elementos básicos que contiene pues listo entonces primero que todo ya sabemos no es ya vaya a veces el lenguaje de programación pues orientado objetos que vimos para el ciclo 2 ya esa vaina la sabemos muy bien ya nada script es solamente coincide con java en el nombre pues pero no es que sea una versión de java para navegadores ni mucho menos simplemente es un lenguaje de programación que se utiliza para la para las páginas web para la web para darle funcionalidad a las páginas web es la verra que era porque todo el mundo está escribiendo html y hoy en día muchachos todo el mundo está escribiendo css entonces cuando yo quiero que las páginas se comporten de se comporten de cierta manera pues utilizo javascript javascript son una serie de instrucciones que yo incluso dentro del código en html y ya vamos a pillar como es que es supremamente sencillo esto entonces ese lenguaje programación más popular que hay porque por lo mismo que todo el mundo está escribiendo código en html ese lenguaje programación de la web a pesar de que uno puede escribir y ya lo vimos por en el ciclo pasado puede escribir código en sitchart y metérselo por allá a unas páginas de razor y en fin esta vaina es muchísimo muchísimo más popular es lo que más se está utilizando esto es súper fácil de aprender sencillísimo y se utiliza para programar el comportamiento de las páginas esto antes su avena pues su avena cositas tan sencillas muchachos como como asignar un valor a una variable yo defino la palabrita reservada para que quiere decir que es variable esto escribo el nombre y eso obviamente tiene que cumplir con ciertas condiciones por ejemplo que no va a empezar con números que no utilizar caracteres especiales que no son letras separadas por espacios digo palabritas separadas por espacios y vamos a escribir por lo general por lo general se acostumbra a utilizar camel case que es esa vaina es este tipo de forma de escribir las cosas si yo digamos voy a escribir una un nombre de variable que se compone dos palabras la primera empieza con minúscula la segunda con mayúscula y si tengo varias variables varios nombres pero con varias palabritas de plomarca carro cualquier otra cosa nuevo entonces la próxima palabra iría también con mayúscula por eso se le llama camel case porque va teniendo ahí como las las jorobitas del camello pues esto entonces para asignar un valor a una variable suave la misma vaina que hacíamos en la mayoría de lenguajes de programación esto digamos si para que empieza con menos que lo va a dar listo agua en una cosa importante javascript es sensible a mayúsculas y minúsculas entonces si yo escribo por llamar con mayúscula me va a sacar un error si yo escribo marca carro así con camel case y después por allá trato de llamar a la variable y la escribí con mayúscula la m ya o no va a funcionar listo entonces por ejemplo aquí edad si fuera un valor numérico entonces simplemente le asignó el 49 que es la edad mía y gran y sobre listo para para separar una expresión de otras o una instrucción de otras utilizamos punto y coma listo y yo puedo hacer cosas como lo siguiente es lo mismo que acaba de escribir hay en dos instrucciones yo lo pudiera poder escribir aquí como bar aquí el nombre por ejemplo igual a carlos carlos y yo le coloco aquel punto y coma y le digo aquí por ejemplo el peso profe más grande ya le voy a poner eso más grande marianita en un chance que si me tocó si voy a escribir aquí pero ya lo voy a poner ahí pues más grandecito mientras tanto pero ya voy a pasar para la presión completa listo a la vuelta y peso le voy a colocar aquí 75 entonces las expresiones se separan por punto y coma cuando yo pongo un punto y coma se sabe que empieza otra expresión esto es por ejemplo aquí estoy inicializando una variable ahí fue mexica está aquí también tengo que se elevar a la expresión inicialice una variable que se llama marca carro y le puse el nombre si tomás cuando yo pongo el punto y coma ya se sabe que sigue otra expresión por ahí en la línea de abajo inicialice una variable que se llama edad le metí el 49 vean que esa no lleva las comillitas porque sencillamente es una cadena es una es una variable entera pues que contiene un valor entero en la segunda aquí en la partecita abajo yo tengo lo mismo dos asignaciones más bien en la tercera línea yo tengo dos asignaciones que están en la misma línea pero como yo la separé por punto y coma miren cosas estamos viendo cositas supremamente básicas como la separe por punto y coma él entiende esa vaina esto entre se le entiende que esto es una instrucción y que después sigue la otra instrucción y yo puedo tener ahí cinco o seis asignaciones diferentes o cinco o seis instrucciones diferentes en una misma línea no se recomienda porque real apita para uno después entender el código listo pero se puede hacer esto por el ingreso una personita o está pidiendo ingresa una personita tarde pero bueno hemos de chance al hombre list a la venta dice dígame don jean carlos gol y en eche de madres y apetido donde es parcero un reino español pero bien profe nadita el punto y como se ha hecho escrito toma como salto de línea o algo así no simplemente lo que le está diciendo a él es que estoy separando una instrucción de la otra por ejemplo yo puedo hacer una asignación puedo hacer una suma punto y coma después hacer otra vaina cada que yo le diga punto y coma para él es una instrucción diferente fabio maestro es un bambico porque llegó seis minutos tarde cuando se acomodaba el partido y la clase y que sabe cuando calla gol de colombia nos habéis apelado de una profesa que más se maneja el punto y coma igual que si chara entonces y chara para igual sí señor chisas seguimos gracias que seguimos parcerito bueno listo pues entonces vea entonces esa vaina es muy sencilla son lo más y quisimos así quisimos para asignar valores a las variables listo son pide pues para que no sirve llavascript para un montón de cosas estos son ejemplos de la voz de esto y estos ejemplos están allá en la carpeta que yo les entregue a ustedes entre las sugerencias que lo miremos aquí lo entendamos y nos vamos para allá y lo ejecutemos para que tengamos a ver cómo es que funciona los que vieron por allá conmigo el módulo donde se trabajaba html saben que uno puede instalar un paquete que le permite ejecutar este código desde aquí por ejemplo para que me entiendan en paisa vea lo bien bacano si yo tengo instalado ese paquete con yo simplemente le doy clic derecho por aquí al nombre del archivo y le digo open with light server y él me va a abrir el archivito la ejecución de esta vaina me la abren el navegador de una vez listo entre los que tengan instalado eso muy bacano y los que no se instala muy fácil muchachos pelas abrimos esta vainita aquí en ellos les comparto ahí bien que abrimos aquí esta vainita nos metemos por aquí donde están todos los cuadritos esos listo y ahí le decimos que busquen live 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 server el que está ahí de primero a que le decimos que instalen live server y con esa vaina ya nos queda ejecutando desde aquí voy a agrandar un poquito aquí al código y después y desmere aquí yo tengo aquí estamos haciendo ejemplitos de lo que se puede hacer en javascript de esto esta vaina es lo mismo casi lo mismo que escribir código en html a qué me refiero mire las instrucciones van inmersas dentro del código html ahorita más tarde les voy a mostrar que cuando yo voy a escribir una serie de instrucciones o aunque sea una sola dentro de lo que es el código yo lo puedo escribir o en el encabezado o lo puedo escribir en el cuerpo simplemente lo escribo dentro de una etiqueta que se llama script lo mismo que las etiquetas html empieza con el menor que se escribe script y se cierra con él empieza con el menor que y se cierra con el mayor que y esa etiqueta se cierra lo mismo que las otras es decir empiezo con el menor que luego el slash coloco script y el mayor que y con eso queda cerrada la etiqueta ahorita vamos a ver en este caso particular no tengo todavía scripts aquí estamos haciendo algo muy sencillo peladitos es esta misma primera hojita que tengo aquí listo esta misma que ese cambio de contenido chuchu 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 a esta es otra cosa la superior a bueno listo yo puedo cambiar contenido en html pero ya les voy a mostrar con el especialidad o no acá esto aquí por ejemplo estamos haciendo algo muy sencillo si yo le digo que me ejecute esta vaina le digo open line server quiero saber si pronto todos tienen instalado el open line server para que se les facilite la vida si no lo esperamos un minutico para que instalen alguien que no lo tenga instalado su avena todo el mundo lo tiene instalado si o no si es la misma que hay varios varios que varios partidos no 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 el 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 line server open line server 5 dice algo no todos hacen la misma pendejada son versiones ok lista la venta y las pues pero entonces ya me está no leonardi ya después usted simplemente cuando se meta aquí al visual que usted le da clic derecho a bueno pilas si el archivo está grabado si el archivo está grabado ya con un nombre él se lo deja ejecutar a uno si uno creó un archivo nuevo por aquí no le digo venga sabe que nuevo archivo venga venga yo le digo un nuevo archivo y yo le digo prueba punto html a no yo simplemente pongale cuidado yo le digo aquí control m control m voy a crear un nuevo archivo y le digo ah bueno listo que lo voy a hacer un html esto ahí si yo le digo cualquier cosa cualquier vaina y le digo que lo ejecute con laser no me sale la opción listo tiene que estar ya grabadito entonces como lo graban pues con control s o se ibas archivo se ibas ya le ponen nombrecito y lista la vuelta ya les funciona lista la vuelta entonces este este archivito en particular lo que hace es vamos a pillar uno a uno porque vamos viendo aquí yo lo voy a separar en dos pedacitos vea este lo que me está haciendo aquí es simplemente que me dice déle clic para mostrar la fecha y la hora entonces si yo le doy clic aquí él me ejecuta una acción entonces tengo un codiguito en html metido por aquí adentro de una de las etiquetas mire en la etiqueta del botón yo le digo button type button y le digo en clic document.getelementbyid temo a granizo esta vaina está muy rara póngale cuidado esta vaina está muy rara mentiras que es muy fácil muchachos ustedes saben que uno a las etiquetas les puede poner un identificador si o no eso es html puro entonces yo por aquí voy a ejecutarlo otra vez para que lo pillemos desde el comienzo vealo aquí yo tengo por aquí un parrafito mírelo aquí yo tengo un parrafito pero ese parrafito si ustedes se dan cuenta aquí en la línea 11 yo simplemente abrí la etiqueta párrafo y cerré la etiqueta párrafo si o no no puse nada en la mitad entonces por ende no me está escribiendo nada si ok listo eso se lo vamos a escribir utilizando javascript muy bien entonces ese javascript está metido dentro del botón y después aquí dentro de este botón yo tengo metida la instrucción que me va a poner algo dentro de ese parrafito entonces póngale cuidado el parrafito tiene un identificador el identificador de ese parrafito es demo y d es igual a demo eso es html pulsión o eso sí lo sabemos todos suave muy bien entonces póngale cuidado lo bacano en el botón yo le digo que cuando le den clic el document.getelementbyiddemo.inerthtml es igual a date venga venga que quiere decir esa vaina no eso está muy raro eso no quiere decir otra cosa que pilas cuando le den clic a esa vaina coja la fecha date que eso es una que viene incorporada dentro del html simplemente yo le coloco que a la fecha la meta donde está algo con el identificador demo y que ese sea algo con el identificador demo véanlo aquí y de igual a demo es un párrafo o sea que esa fecha me la va a meter aquí dentro del párrafo por eso cuando yo ejecuto al comienzo no me sale absolutamente nada no me sale nada dice mi primer javascript ese es un h2 sencillito eso sí que lo sabemos todos de h2 mi primer javascript eso está ya es un html mi primer javascript listo y después tengo un botón eso es todo lo que tengo después tengo un párrafo pero no me está mostrando nada todavía entonces cuando yo le doy clic paquete me saca la fecha ese tipo de cositas las puedo hacer yo con javascript esto estos son ejemplitos simplemente lo que yo puedo hacer con javascript ahorita vamos a desmenuzar todo eso como es que funciona listo pero por lo pronto es para que me entiendan que se puede hacer con javascript yo puedo hacer cosas tan bacanas como cambiar el contenido por ejemplo de lo que estoy mostrando como así proveería lo acá no es súper fácil y muy funcional no sirve para muchas cosas por ejemplo vea yo tengo por ahí otra vez miremos el código muchachos esto tan sencillo bueno esto es carreta esto es como se inicializa un documento en html aquí empieza html aquí empieza el cuerpo aquí empieza un h2 que dice what can i do what can javascript do hagámoslo en español bien bacano que lo entendamos que puedo hacer con javascript script vea lo bacano que dice live server le va cambiando a uno de las cositas ahí si lo puedo instalar por ahí el personaje este que no lo había podido instalar si o no lista la vuelta entonces que puedo hacer con javascript puedo cambiar cosas que yo tenga puestas dentro de mi página web como así por ejemplo vea yo le doy click aquí dice aquí dice con un p dice esto va a cambiar pille pues esto va a cambiar si yo le doy click esto que dice que esto va a cambiar se va a convertir en otra vaina en qué vaina se va a convertir vamos a pillar el código que tengo ahí dice en la dentro de la etiqueta del botón pille dentro de la etiqueta del botón yo le digo un clic un clic quiere decir que cuando se presiona el botoncito en la acción un clic entonces al documento punto que él me va a ir y que tenga demo hay que escuchar la etiqueta de muestra dentro del párrafo el párrafo que dice esto va a cambiar si bien es una etiqueta p si ok entonces allá le vamos a meter o la javascript a granizo sea que esto esto que tengo aquí va a cambiar por o la javascript vamos a ver si es verdad muchachos vamos a ver paquete ah que bacanería entonces mire que uno se puede inventar la paginita que sea más dinámica si no existiera el javascript las páginas serían mucho más claras si ok pero como existe esta maravilla entonces podemos hacer un montón de maromitas ahí con eso ¿la pillaron? profe qué pena no es que me perdieron una cosa es que tú dijiste que había o no sé si entendí mal una etiqueta que decía dónde arrancaba el javascript ah sí pero o sea no hablamos de esto todavía esto no es llaves esto no es llaves script entonces esto es llaves script pero mentira dentro de las etiquetas esto cuando yo le digo por ejemplo aquí que un clic documento punto que él me va a ir el que se llame el que tenga el identificador demo punto inner html le meta ya el hola javascript eso ya es javascript esto pero cuando yo voy a escribir una serie de instrucciones como un programita o algo así dentro de la cabeza o dentro del cuerpo yo lo tengo que hacer utilizando etiquetas script por ejemplo aquí yo podría decir aquí yo podría decir mire aquí estoy en el cuerpo empieza el cuerpo aquí body y termina el cuerpo aquí sí o no aquí no tengo cabeza entonces yo aquí simplemente le coloco la etiqueta script vean aquí script que abre y que cierra y yo ahí entre esas dos etiquetas puedo escribir un montón de cosas puedo escribir por ejemplo que la variable a coma b coma c estoy definiendo ahí tres variables punto y coma y después le digo aquí que a va a ser igual a 5 punto y coma que b va a ser igual a 8 punto y coma y que c va a ser igual a a más b punto y coma listo son tres instrucciones diferentes esto ya es un programita chiquitico ahí en javascript que está entre la etiqueta script y la etiqueta slash script chico que entiende la vuelta listo hasta ahí vamos hasta ahí vamos y ahí lo que hicimos fue decirle venga sabe que ahorita como yo tengo por allá un elemento que tiene un identificador demo donde yo me encuentre ese identificador demo voy a meter esto cuando le den la acción o un clic esto esto es similar a cuando cuando hablamos de programación orientada de eventos cuando le den por allá un clic a un botón para que te llámeme tal pedazo de código yo aquí puedo llamar funciones lo vamos a ver ahorita más adelante listo yo puedo llamar funciones yo puedo llamar funciones que estén escritas en otro programa listo entonces aquí yo tengo el código html y por ahí les puse un ejemplito les puse un ejemplito chiquito de un archivito un archivito que contiene simplemente una función entonces yo la puedo llamar desde un código en html llamo a esa función que está en otro archivo ahorita pillamos cómo se hace listo ahí está pero hasta ahora vamos pasito a pasito solamente estamos viendo qué podemos hacer con javascript entonces por ejemplo cambiar los elementos del html yo puedo cambiar los elementos del html utilizando javascript entonces voy a cambiar el contenido este pedacito de código ahí que es mis presentaciones o canallas simplemente tengo ahí lo mismo que tengo allá en el programa digo esto va a cambiar y que voy a poner allá pues lo que yo tenga aquí o la javascript a gran y son tres o la javascript va a quedar metido en el elemento que contenga el identificador demo esto que el element by the demo consigue el elemento por el identificador demo entonces él se viene buscando si yo tuviera el identificador demo aquí dentro de ese h2 hubiera cambiado esa vaina esto vamos a hacer el ensayo y saber si funciona si entonces yo le coloco aquí por ejemplo en ese h2 y de igual a entre comillas demo ahí está la vuelta y entonces me cambiaría sería lo de arriba yo le voy a quitar el identificador demo a este de aquí el identificador demo y simplemente me quedo de que esto ya esto ya no va a cambiar esto ya no va a cambiar esto entonces cuando le den clic al botoncito no me va a cambiar lo que tengo dentro del párrafo sino lo que tengo dentro del h2 y que me va a meter allá o la javascript en vez del título que puedo hacer con javascript clic agranizo si pillan entonces por eso yo utilizo el id de la etiqueta que yo esté trabajando en el momento la que yo quiera pues que cambie el contenido creo que por ahí alguien leonardi cardoso mi hermano del alma profe en esta sintaxis que se puede mostrar ahí lo que está el código que está ejecutando eso que eso que dice ahí document eso es que es un objeto ahí claro venga venga espere el código lo tengo aquí en este y se los pase a ustedes para que lo porque sería chévere que ustedes lo fueran ejecutando allá también ok ok sería bacano que ustedes lo fueran ejecutando allá yo les pasé un archivito comprimido leonardi no sé si sabe porque lo vi que llegó un pítico tarde pero yo le no creo que yo llegué temprano sino que me desconecté me volví a conectar ah bueno pero bueno acá lo tengo ah bueno ábralo parcero ábralo si no quise hacer muchas cosas muy rápido listo vamos a salir un poquito más despacio es para que nos rinda lo más que podamos no pero lo que te lo que quería saber es que bueno ahí supuestamente un clic es como es es una acción es una acción es una acción sí es una acción cuando le den clic al botón entonces qué va a pasar venga pues yo voy a chiquitar un poquito aquí para que cuando le den clic al botón ese ese archivo el archivo que tengo aquí en este momento es el que empieza con el número 2 dice número 2 cambiar contenido html si quieren para que lo abran allá en su navegación en sus en sus cómo se llama esa pendejada en su visual estudio si ya lista la vuelta antes vamos a poner un pitico más grande aquí a esta vaina póngale pues cuidado esto es una acción a mariana me voy más despacio pues aquí no hay lío aquí arranca un documento en html empiezo diciendo la etiqueta html por aquí la cerré por aquí empieza el cuerpo por aquí lo cerré si o no por aquí yo tengo dos pichigatas etiquetas la una es un h2 y ustedes saben para qué sirve el h2 es una letrica más grande que sirve como para un título o un subtítulo si no siempre me lista la vuelta dentro de la etiqueta de apertura yo puedo poner un identificador de la etiqueta como así esa etiqueta h2 ya se sigue identificando con el nombrecito demo porque yo le puse y de igual a demo pero eso no pasa nada ella me sigue actuando de la misma manera mire yo aquí digo qué puedo hacer con javascript yo lo voy a cambiar vamos a ejecutarlo nuevamente paquete para que ustedes pille aquí ese h2 dice qué puedo hacer con javascript mire que se está comportando igualitico así tenga esto o no lo tenga y después tengo una p que simplemente va a decirme por aquí esto ya no va a cambiar eso simplemente lo muestra ahí hasta ahí vamos si o no mariana si profe entonces aquí aquí una preguntita antes de cuando uno lo va a abrir bueno sin descargar el archivo que tú nos envías él da una opción para abrir el modo de lenguaje es el que toca abrir en html o se de una vez se abre en javascript no venga espere a ver javier vamos a hacerlo pues hermanos vamos a hacerlo tengamos paciencia hermanos vamos a hacerlo pues desde el comienzo porque yo creo que me fui muy rápido voy a ir para archivos cerrar la carpeta vamos a hacerlo pues desde el comienzo para que ustedes no se me asusten mucho póngale pues cuidado viejitos vamos a pillar aquí la vuelta yo les envié una carpetita comprimida que se llama javascript sí o no esa carpetita ustedes la pueden tener por allá en descargas me imagino donde ustedes la tengan no importa lo que importa es que ustedes la descomprime si yo la voy a borrar porque entre otras cosas me está estorbando ahí verla ahí para que te la voy a borrar pero veala yo ya la había supongamos que yo ya la hubiera dado descomprimir entonces tengo la carpetita que se llama javascript y llega a ver lo que usted hace usted agarra esa carpeta hermano y la arrastra para acá para el visual studio code la suelta ahí asegúrese que no tenga otras carpetas abiertas en el visual studio code si tiene carpetas abiertas simplemente va a separar archivo y le dice cerrar carpeta y le va a quedar así vacío le aparece solamente esta vaina entonces cierre esta vaina y simplemente usted agarra la carpeta desde donde la haya descomprimido la agarra y la arrastra para acá para el visual chino ahí le abrió él ya identifica que eso es código en html pille que como son con la extensión html él le pone el cosito aquí el menor y mayor que cuando usted ve ese simbolito es porque esos son puros códigos html con la excepción de tres archivitos uno que es una fotito que ya las voy a mostrar otro que es otra fotito que ya las voy a mostrar y otro que es un archivito con la extensión js que esa vaina también la traje porque dentro de lo que nos ha generado a nosotros el loopback nos ha generado un montón de archivos con la extensión js esos archivos con la extensión js son javascript puro sin html metido ahí listo y esa vaina para que sirve para que sea más fácil leer el código en html muchachos y entender lo que estamos haciendo porque cuando yo dentro del código en html hago referencia a un archivo externo entonces ya digamos que entiendo más fácil el código ya sé que por allá hay otro archivo que se mete aquí y me va a ejecutar una serie de cosas entonces si la puedo abrir ahí javier ah ya hoy profe estaba poniéndole de firme atención a su explicación hágale pues parcero yo lo espero chino entonces vea abrimos la 2 y yo le estaba explicando a la doctora mariana por una vaina era cómo es que funciona la cosa entonces ahí que hice no hice nada pero lo vuelve a poner grande con mucho gusto mariana bueno hágale pues vea la china ahí está un poquito chiquito todavía es lo más grande si es que los ciegos nos va súper mal tranquila que yo la entiendo porque yo soy igual de ciego china le está la vuelta entonces pille a esa etiqueta h2 en la etiqueta de apertura mire que yo inicio el h2 y por aquí apenas vengo a cerrar esa etiquetica de apertura vea aquí le pongo el mayor que antes de cerrar yo le dije vea sabe que esa etiqueta h2 va a tener un identificador ese identificador se va a llamar demo profe siempre te tiene que llamar demo no llámelo paquetico de maní usted verá veanlo aquí paquetico de maní paquetico de maní veanlo ahí listo esa etiqueta h2 va a tener un identificador que se llama paquetico de maní a la verdadera y en cambio esta que se llama va a tener un identificador que se llama pajarito a la verdadera lista la vuelta esto eso no cambia nada en la ejecución listo lo que cambia es que al tener un identificador yo le puedo meter un venenito en una instrucción en javascript y decirle venga sabe que cuando me le den click a este botón vaya a busque lo que se llame pajarito hijo de michigan que tenga el identificador pajarito pajarito y me le va a meter allá dentro del html me le va a meter hola javascript ay saben que cambiemos esa vaina amiguitos hijo de michigan hola amiguitos listo a la vuelta entonces él se viene para acá me imprime ya el h2 normalito después llega y me imprime el p que es un parrafito esto ya no va a cambiar mentiras que ahora si va a cambiar otra vez y después tengo un botón listo aquí empiezo aquí abro la etiqueta botón y la vengo a cerrar por aquí este venenito que le metí dentro de la etiqueta botón es javascript y yo que estoy diciendo en javascript estoy diciendo venga pielas pues cuando le den click a ese botón entonces este documento en este documento documento eso es eso es eso es pura mire esta partecita que está entre esa comillas sencilla eso es hd eso es javascript digo el documento este documento punto get element by id consiga el elemento con el identificador pajarito y por qué así porque esa es la sintaxis de javascript el elemento con el identificador pajarito entonces métale dentro del html hola amiguitos hay granizo o sea que él se va y busca venga a ver este tiene el identificador pajarito no este no este tiene el identificador pajarito si a listo entonces aquí adentro del inner html dentro del html le voy a meter hola amiguitos que quiere decir esto que esto ya no va a ir sino que eso se va a cambiar por hola amiguitos vamos a pillar pues a ver cómo es que queda la ejecución de esa vaina ahora sí le voy a decir clic derecho ejecutar con live server o abrir con live server ahí está listo yo le voy a decir a que mariana no me regañe listo entonces le digo esto mire lo que mire pues pillemos entendamos el código pelados yo voy a chiquitar esto un poquito aquí ya lo hay y después arranca el html después empieza el cuerpo después una etiqueta h2 que me dice que puedo hacer con javascript que puedo hacer con javascript después tengo un párrafo que escribe esto ya no va a cambiar esto ya no va a cambiar después hay un botón veanlo ahí botón a la raquera y ese botón como que tiene adentro pues simplemente adentro del botón tiene clic antes cambiémosle esa vaina pues para que entendamos para que no parezca eso tan gringo presione aquí y hueme chica presione aquí hueme chica lista la venta eso simplemente es el nombre del botón lo que dice perdón el titulito que va a tener ese botón ahí esto hasta ahí me están entendiendo si o no suave muy bien una duda sí señora cuenta a eso puede ser que cuando por decirle hemos clic al botón si salga y después de cambio pero si uno le quiere dar otra vez clic a los otra vez al botón para que cambie ay ya vamos a hacer esa chinas pedirá que lo voy a descrestar ahorita ya vamos a hacer esa porque es que yo puedo aprender a pagar voltear cambiar hacer un montón de cosas listo es aprender a jugar con esto hagan de cuenta que están jugando marcianitos fresca que ya el siguiente ejemplo creo que es con eso el siguiente ejemplo es con eso justo lo que tú me estás diciendo mar y listo entonces en este caso el que va a ser vea el botón lo pinto común y corriente y dice presión y aquí hueme chica muy bien entonces entonces el venenito es cuando me le dé clic documento o sea este documento punto get element by id es una función que tiene el javascript va y consiga el elemento con el identificador consiga el elemento con el identificador y le mando el identificador identificador en este caso pajarito ay huepucha y entonces punto inner html dentro del html va a meter hola amiguitos ay huepucha entonces espere a ver con clic o sea cuando le den clic al botón vaya y me mete este hola amiguitos donde el identificador era pajarito y donde el identificador es pajarito en el párrafo en este caso listo entonces que va a ser el vea lo que lo tengo cuando yo le dé clic aquí este párrafo me va a cambiar por hola amiguitos si o no paquete hola amiguitos y pillaron no entonces sabe que yo no quiero que me cambie hola amiguitos yo quiero que me cambie paquetico de maní ah entonces busquemos el identificador y le cambiamos pajarito por paquetico de maní aah paquetico de maní paquetico de maní muy bien creo que lo tengo ahí paquetico de maní esto ya no va a cambiar paquetico de maní entonces paquetico de maní cual es paquetico de maní es el h2 o sea este vea lo que puedo hacer con javascript ese es el que tiene el identificador paquetico de maní si o no entonces si yo le doy clic aquí en presión y aquí fue mi chica hola amiguitos o sea que me cambió que puedo hacer con javascript que era lo que estaba en el elemento que tenía el identificador paquetico de maní me lo cambio por lo que yo quise ahí hola amiguitos listo que fue lo que le dije yo aquí en el dentro de la instruccioncita en javascript que esta inmersa ahí dentro de la etiqueta botón si pillaste mariana o sea ya si o no si si muy bien piden pues pelados hay una ahí ahí se manejan unas reglas muy similares a lo que se manejaba en python por ejemplo yo tengo por aquí un elemento que está entre comillas porque es una cadena de caracteres sí o qué pero eso es toda esta instrucción en javascript está metida dentro de una comilla sencilla vea una comilla simple y una comilla simple dentro de esa comilla simple yo puedo meter una comilla doble y viceversa eso se puede hacer en python también entonces mire que es muy fácil entonces yo puedo meter una cadena de caracteres allá simplemente si había utilizado comillas sencilla aquí al abrir la instrucción entonces utilizo comilla doble a para que no me confunda ya sabe que esta vaina es una cadena de caracteres que va a quedar metida allá dentro del elementico que tenía la etiqueta o el identificador paquetico de maní sí o no son cositas que yo puedo hacer con html vamos a pillar el otro ejemplo para darle gusto a la doctora mariana este es bacanísimo voy a ejecutarlo primero para que ustedes pillenlo acá pille pues pille pues doña mariana esto es parecido a lo que usted me quería decir que se puede hacer con javascript javascript puede cambiar los valores de los atributos del html o sea que ese da vaina traducido al paisa que es que me vuelve mi página mucho más dinámica en este caso javascript cambia el valor del atributo srs source de una imagen traducido al paisa eso que es póngale cuidado esto no es que prenda y apague el bombillo miremos a ver prender la luz apagar la luz hay que estará la tinta la tinta para pintar a pintar a ti bacano cero pero no es que él me prende y me apague el bombillo muchachos es que simplemente yo estoy llamando dos imágenes diferentes como así profe dentro de la carpeta que yo les mande a ustedes desmandé dos archivitos con la extensión jpg una que es el bombillo apagado y otra que es el bombillo prendido esto no 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 yo no le creo pero que muestre a él no esté a él pelado yo no le creo este martín hablamos ahí javascript mire hay dos archivitos uno dice bombillo apagado y otro que dice bombillo prendido vamos a ver el bombillo apagado y esa es una imagen de un bombillo apagado inclusive la recorte mal y me quedó una rayita de abajo vea esta rayita me quedó ahí mal recortado ese es el bombillo apagado y el otro voy a abrirlo y es el bombillo prendido es el mismo bombillo pero prendido entonces no es que prenda y apague la luz simplemente yo le digo era cuando den clic a este botón vaya llame esta imagen y cuando le den clic al otro botón vaya llame la otra imagen granizo entonces cuando le den clic al de prender la luz me llama esta imagen que se llama bombillo prendido punto jpg y cuando le den apagar la luz me llama al otro que se llama bombillo apagado donde estabas un bombillo apagado punto ht y la media se podría con el mismo botón prender y apagar el bombillo también podríamos hacerlo si yo si yo lo tengo pero entonces tendríamos que ponerle un valor de verdad o alguna cosa digamos decirle cuando le den clic entonces cambio el valor de verdad a truva falso o alguna cosa así entre si está en truco es entonces me va a llamar una imagen y si está en falso me va a llamar otra imagen o simplemente le puedo hacer un ir si el boom si estaba presentando la imagen del bombillo aprendiendo es presente me da el bombillo apagado si está presentando la del bombillo apagado después me ha aprendido yo puedo yo puedo hacer instrucciones y yo puedo hacer instrucciones por yo puedo hacer un montón de instrucciones vamos adelante vamos a pillar de cual es esto pero yo puedo dentro de una etiqueta script que abre y una etiqueta script que cierra yo puedo escribir un mamotreto de código tan grande como quiera obvio no es recomendable pegados esto por eso nosotros hacemos unas cositas muy básicas en el pronem y el resto de la lógica del negocio la estamos haciendo en el backend y la estamos haciendo en el backend utilizando los que es y qué vaina es el nombre es es una vaina bacanísima que nos permite escribir código en ht perdón en en javascript pero en el backend o sea que lo que estamos escribiendo nosotros en todo lo que estamos desarrollando en este módulo no es otra cosa que estaba escrito por eso era importante que ustedes me acompañar en un ratico para que entendamos un poquito ese código pelados porque provee pero es que eso en qué lenguaje está no venga eso es javascript provee pero es que el javascript no busco en internet me dice que esa vaina salida a veces en el navegador o en el html sí pero por eso instalamos el noche es para que nos permitiera escribir código en javascript al otro lado pero que me están preguntando cositas pero pues pelados yo lo que quiero es clarificar conceptos de esta la vuelta listo pues ya ver pues pelados que por ahí con leonardi car no ver pues voy a leer primero que me escribieron por ejemplo mariana se está burlando de media jajaja igual que el css correcto la diferencia están se hace una referencia con el líder sí señor que el elemento de 10 métodos y señor eso va perfecto a cambiar los estilos y señor muy bien bacaneado leonard vamos a abrir la cola a ver en qué orden va la vaina leonard y cardoso mi amigo del alma a ver parcero profe una pregunta en los archivos de javascript tienen punto js si los de script pero este código que genera que genera el el que estamos haciendo la herramienta que estamos en lugar en lugar son puntos de ese entonces yo no 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 papá esperera esperera tranquilo hoy tranquilo hay archivos de muchos tipos hermano bueno para ahorita ahora y ahorita abrimos esa carpeta lo que pasa chino es que cuando nos metemos con el git él nos crea unas extensiones dependiendo del estado en que se encuentra cada uno de los archivos que nosotros queremos tener en el que pero ese es otro cuento ahorita le hacemos un poquito abrimos la carpeta que estamos trabajando el proyecto para que pillemos qué tipo de archivo porque yo decía era que yo yo había visto quizás llegué estos para ese javascript pero decía que es tight script que es como algo amplia ampliado de javascript ahorita ahorita abrimos la carpeta del proyecto si nos da el tiempito y si no hacemos mire yo yo sabe que yo voy a tratar de sacar raticos por ahí de vez en cuando así sean de una horita para que hagamos encuentre cosas de estos para que no nos sirven para clarificar contenido porque es que es muy verdad que es cuando me dice profe revísenme el código no parece ese es el trabajo suyo pero sí lo que podemos hacer es este tipo de cosas para que todos nos metamos un poquito más al cuento entre yo trato trato por el de sacar por acá aprendamos más sabes que los vídeos están como muy no y si son cosas muy sencillas pues igual las necesitamos ir haciendo pero pero miren que este módulo está mucho más sencillo que el pasado y mucho más bacano y pero la idea es también a profundizar más por eso marianita estoy sacando aquí el tiempo que hubiera podido estar desde el partido para enseñarles un poquito esta vaina listo don fabio maestría gale pues parcero profe este entiendo perfectamente que en la variedad está el placer pero porque ahora se ha vuelto tan tan famoso el llave escribe el lado el servidor porque yo tenía entendido que hasta era un lenguaje que estaba desapareciendo qué ventaja tendría ante ante si charl por ejemplo que trabajamos en el centro chino ya lo que pasa a mano es una cosa parcero cuando empresas monstruos como ibm empiezan a sacar unas cosas tan bacanas como él como el loopback sino que usted ve que nos hizo el trabajo todo o sea nosotros nos gastamos casi un módulo entero perdón casi todo el ciclo pasado para hacer un crudo chino y en y utilizando el loopback hicimos esa vaina en media hora entonces cuando cuando un monstruo de empresa de esas saque herramientas que le facilitan a los programadores la vida de esa manera hermano la gente mismo se tuerce para el otro lado otra vez entonces si es cierto en el javascript estaba en vía de extinción pero empezaron a salir un montón de cosas como el noche se empezaron a salir un montón de cosas como el loopback por ejemplo entre la gente que dijo no o par se para que me pongo a aprender cosas nuevas y en realidad mire yo prefiero mil veces lo que estamos haciendo ahorita que lo que hicimos el ciclo pasado lo que pasa es que hay una programación y la la universidad pues la tiene que cumplir porque era un compromiso con él con el ministerio y a mí como profe me dicen usted se le mide a esto yo le digo háganle porque quiero la plata si no entienden pero yo prefiero hacer lo que estamos haciendo ahorita que lo que hicimos el ciclo pasado 20 veces me parece muchísimo más fácil y en últimas hacemos la misma vaina hacemos inclusive en lo personal me gustó más el ciclo pasado es que como nosotros construíamos el código o sea yo yo entiendo perfectamente lo que escribo lo que hice como por ejemplo ahora pues se usa loopback pero si usted me dice el chino crema una entidad en javascript no va a decir ni idea claro pero 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 si usted se pone a cacharrearle al javascript usted va a entender todo ese código malo claro obvio hay la variedad hasta el placer y por eso hay vh en mi pueblo dicen que por los gustos se venden los calambombos hay aquí el pato humano hay gente que le gusta el javascript por lo general el que le gusta el java no le gusta el punto net y son de gustos pero pues hermano digamos que se les puso hay una serie de posibilidades y cada quien dice no me gustó más punto neta de parcial un trabajo en punto net pero pues vea yo creo que saber de todo un poquito ya uno después dice no saben que me gustó más este o en últimas el que lo va a contratar a usted le dice aquí trabajamos en tal tecnología y si yo me dio entiendo de eso pero ya como usted ya no le tiene miedo a esta vaina que usted se mete y profundiza yo creo que si de pronto había alguna ventaja real del lado del servidor no sé que consumiera menos recursos como que se me hace más liviano que el punto net no no usted vea hermano usted esto es pesadito también el loopback es pesadito pero se ejecuta en el navegador lo que estamos haciendo esto pero pero lo que estamos haciendo en no haber otra cosa si usted lo que quiere es escribir código a la lata no utilice el loopback háganos y es 20 a o papá que fue lo que hicimos en la semana uno eso se puede hacer también porque claro la ventaja es que genera todo el código de esos maestros de una exactamente vea hermano usted es un tipo que le gusta trabajar yo soy perezoso a la lata o sea para mí es la más fácil la más fácil del mundo entonces a mí a mi llegada el loopback y me dice no parcería sabe que tema y dígame cómo se llama la entidad suya hermano qué atributos tiene y cómo está relacionada con la entidad enseguida y yo le hago todo el código y parcero que va a caer y haga de este ataque que trabaje usted pero si a usted le gusta trabajar usted mismo hágale que también está bien si me entiende eso es para gusto como usted lo quiera pero a mí no yo prefiero hacerla la fácil pero sí pero lo que pasa es que sí o sea como que uno no quieres cómo saber qué es lo que genera eso ahí y pues como no habíamos visto casi nada de llave escrito pues uno dice pues aquí estamos viendo cositas muy básicas pero de pronto sacamos por dentro la hija mía llega mañana entonces quiero dedicarle un poquito de tiempo a ella pero pero si puedo sacar unas dos horitas por adentro de 8 15 días otra vez y le hacemos otro poquito a esto y le hacemos otro poquito de pronto a los 10 también para que para que entendamos un poquito más el código yo en algún momento les mostré lo de la función flecha fue pucha sobre la función flecha que es esa vaina tan rara claro no hemos visto javascript pues obviamente que vamos volando entonces creo que con todos me saqué un ratico para decirles vea esta vaina es esto esto de esto pasito a pasito y son fueron pasando de una función de cuatro o cinco líneas a una de tres o cuatro y después a una de una o dos y es la misma cosa entonces simplemente fueron mochándole pedacitos al código para hacerlo más fácil pero es eso pues son cosas muy básicas entonces si quieren sigamos pues con otras cositas ahí pillemos entendemos este entendamos ya por ahí ya está la gente volando escribiendo código a la lata vea muy bien es el jan carlos con jane hecha está volando listo entonces vea muchachos hagámosle hagámosle un pedacito más para que entendamos que lo que está haciendo ahí el bombillito que prende apaga pues para que para que no rinda la vaina porque ya llevamos casi una hora aquí y las pues a éste se iba a cambiar de ejecute esa vaina donde cae en el otro entonces vea muchachos esto es muy sencillo pide pues por aquí lo tenía en la presentación también esa era la número 3 dice cambiar valores de los atributos aquí ya no estamos cambiando el contenido de una etiqueta como lo hicimos en el anterior aquí esto estamos cambiando valores de los atributos un atributo pide pues la diferencia pide pues la diferencia el valor pide el valor del elemento que yo tenía que estaba cambiando aquí ahora yo le decía miren la diferencia aquí yo le decía había sabe que dentro del html métame esta vaina o la javascript pero cuando se cumpla que el identificador sea demo a la gente se viene buscó a demo y lo cambio a el contenido dentro de la etiqueta o sea dentro de donde se abría el párrafo y se cerraba el párrafo lo que va metido ahí lo que se muestra ya va que ese titulito eso era lo que me cambiaba aquí en la siguiente en la del bombillo que prende apaga lo que estoy cambiando es el atributo de esto el atributo como que el atributo profe hay un atributo que se llama source srs srs es el que me dice vaya búsqueme una imagen de esto vemos que me una imagen esa imagen me la va a buscar en un archivo que se llama bombillo prendido punto jpg o me la busca donde se llama bombillo apagado punto jpg venga pero como así si así le dan clic aquí me cambia esa s source ss ese atributo source me lo cambia en vez de bombillo prendido punto jpg me pone bombillo apagado punto jpg o viceversa dependiendo del botón que estén hundiendo a entender el código allí bien bacán de verdad y después vamos a ponerlo aquí grandecito para que la ubicación disculpa la que la ubicación del archivo está en la carpeta que yo les di pero ok tiene que estar siempre en la misma no 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 usted le puede poner usted le puede poner así cuando veíamos html puro hace un ciclo 2 que nosotros decíamos venga las imágenes que vamos a construir una paginita vamos a montar por allá es que html vemos muy poquito también pero pero html si es muy sencillo de hecho ustedes deberían de darse la pela y trabajar de un ratito html en esa paginita de en esa paginita de w3 school o cualquier tutorial que sea por ahí de html porque nosotros en ciclos anteriores vimos html por ahí muy por encimita lo bacano es que como estamos trabajando en grupos mucha gente sabía html entonces hicieron cosas muy bacanas pero el que esté flojito en eso sí sería bueno que se pegara la miradita de pronto le sacamos un ratito también a trabajar en html es más yo tengo un montón de presentaciones que trabaje pilas trabaje con la universidad tecnológica perera se las voy a compartir pero no me vayan a crucificar porque esas 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 presentaciones no las escribí yo y están canallas de mala ortografía mala redacción y toda la cosa pero se las voy a compartir espero que se las comparto de una vez para que ustedes tengan herramientas allá vean aquí e invitación para bañales y eso es bueno grupo 4 ya pues vea pues aquí voy a abrir una carpeta que tengo por ahí en alguna parte vamos a abrir la ola nueva para no cerrar esas que las necesito espero que a ver dónde tengo yo esa sección 2 2 pero ya se las voy a compartir la hace flex vean aquí papá esas pilas esas presentaciones no las escribí yo la redacción es canalla pero tienen un contenido a canito ahí estamos hablando de css y estamos hablando de html estamos hablando de los flex bugs de colores de los estilos de los textos de cómo organizar la página que quede bien bacana esas son ocho presentaciones y ya les paso otras ocho se las voy a compartir aquí al grupo 4 se las voy a compartir este es el grupo 5 perdón se las voy a compartir al grupo 15 también y se las voy a compartir el grupo 5 grupo 15 y grupo 4 ciclo 4 también peguen en la miradita de esas presentaciones esa era la sección 2 o no espere que yo por aquí tenía otras en la sección 2 uno por aquí tengo introducción al html el mundo web estas son otras ocho que también les pueden servir mucho pero fue una pregunta sí señor que por ahí le voy a meter el pecho al jaquetón y abaca no haga le yo voy a hacer pues lo más seguro es que usted lo pierde de una esté por ahí un compañero está diciendo que hay un framework que hace que pasar él lo que viene a hacer ya va a escribir lado el servidor para que funcione en celular usted conoce el nombre de ese framework de casualidad no pero se lo puedo averiguar chino con mucho gusto gracias aquí le voy a pasar a estos otros viejitos si de pronto en que llega una grosería por el de mis amiguitos del colegio me perdona pero es que la gente manda pornografía estuvo el rato todo el día y toda la noche entonces uno a veces está dando clases tiene una página de entrada para que te salga una foto ahí en serio mis amiguitos del colegio caballeros por señoras no somos tan caballeros sólo son groserías los que mandan ahí ahí les mandé las ocho presentaciones que están de primeras son de una sección 2.2 y cuando empezamos a trabajar con html sino que se las mandé en desorden las primeras ocho van de segundas las segundas ocho van de primeras para que lo tengan ahí presente pero con esa vaina ustedes tengan de la miradita a sus presentaciones son por ahí ya 20 diapositivas en cada una y ahí les enseña a armar la página lo más bacana listo para que no estemos tan perdidos su feca sería no tiene adicto de gustra le puedo buscar le puedo buscar parcero pero pero sigamos le dando y me acuerda yo le busco algo y le mando chino listo para que no para que nos renda la vaina y si quiere háblenme que yo estoy viendo bootstrap aparte no es este viejito le ayuda entonces si quieres saber algo pues listo a la venta póngale mes cuidado pelados entonces aquí le vamos a decir a esta vaina que open with live server tal tal otra vez bien bacano para que nos prenden nos apague el bombillito y las cosas aquí lo bacano yo digo prenderla los paquetes en lo que hace allá es lo siguiente muchachos lo primero vamos a entender el código que se puede hacer con javascript eso es un h2 no tiene chiste vea que se puede hacer con javascript ahí me pintó el que se puede hacer con javascript en un h2 de trica grande después un parrafito javascript puede cambiar los valores de los atributos html ahí no hay chiste de nada siguiente la que está en la 9 p en este caso ya va a escribir un cambio el valor del atributo srs source de una imagen a lista la vuelta ahí no pasó nada de esto en la magia está es aquí donde viene y las pues yo le dije pínteme un botón que diga prender la luz vamos a verlo aquí dice ya pínteme un botón que diga prender la luz a lo que prender la luz es está entre la etiqueta de cierre del botón y la etiqueta de apertura del botón lo que pasa es que dentro de la etiqueta de la apertura del botón ustedes saben que yo le puedo poner atributos a esa vaina esto entonces pínteme un botón y pínteme otro botón que diga apagar la luz les vea los a los dos botoncitos pues pintados uno que diga prender la luz otro que diga apagar la luz prender la luz y apagar la luz pero en la mitad de esos dos botones yo le dije que me pintara una imagen nuestra vez vamos a pillar el código les vea en la mitad del botón que dice prender la luz y en la mitad del botón que dice apagar la luz es decir en la mitad de esos dos botones yo le dije póngame una imagen una imagen que es una imagen que tiene una idea que se llama my imagen a imagen y la fuente el atributo la fuente donde se encuentra metida esa imagen bombillo apagado punto potas pg esa es la que vamos a utilizar para pintar esa vaina y los estilos el estilo simplemente le estoy diciendo que le ponga un ancho de 100 píxeles esto es el tamaño pues de la imagen si ahí no hay tu tía pues no pasa nada suave simplemente pinte una imagen cita ya que la saque de bombillo bombillo apagado punto jpg está aquí a la bombilla apagado punto pg que está dentro de la carpeta que les mande a ustedes esto entonces un botón otro botón una imagen en la mitad suave eso es lo que tengo ahí un botón otro botón una imagen en la mitad y esto ya vieron que era un h2 un p y un p suave h2 pp botón imagen botón eso es lo que yo tengo en el código suave yo no listo ahora si vamos a cambiar de los atributos a esta vaina pilla pues esta imagen tiene un id que se llama my image mi imagen le pusimos un identificador a esa vaina esto entonces ese identificador me va a permitir hacer el cambio y después cojo el botón la etiqueta de apertura aquí es lo que dice en el botoncito prender la luz y aquí es lo que dice en el botoncito apagar la luz en la etiqueta de apertura pille pues que por aquí arranca vea arranca en clic cuando le den clic al botón documento punto que el elemento by ahí de la misma que hicimos ahora my image donde el identificador en vez de paquetico de pane pusimos my image donde encuentre un elemento en este caso era una imagen cierto que tenga un identificador y de que se llame my image que el elemento by hay de my image punto source la fuente o sea de donde yo estoy sacando la vaina va a ser bombillo prendido a joe mi chico sea lo que usted está haciendo es cambiando una imagen por otra no o sea que eso no prende apaga no lo prende apaga estoy cambiando la imagen por la otra pero visualmente parece que prenderá para dar al bombillo sino que tiene lo que hacer el bombillo que sea igual y tico por lo menos en tamaño y toda la cosa porque si no lo cierto pero bueno usted puede decirle también pero por un carrito para que te cambie pero por una moto para que te cambie pero por una casa entonces usted juega con eso como quiera listo simplemente entonces es lo que hace es que cuando le den clic en el documento que tengo que él me vaya y vaya consigue el elemento con el identificador mi imagen que se esté a hijo escucha esta etiqueta tiene el identificador my image listo entonces punto source va a ir a conseguir un vídeo prendido con tu foto apg a escuchar un vídeo prendido con tu nota pg y ese lo tengo que tener en este momento en la carpeta pero si yo lo tengo en otra carpeta pues le doy la ruta acerto eso también está en las diapositivas que les puse ahí y lista la vuelta antes cuando le den clic a ese botón va y me jala esta imagen y cuando le den clic al otro hoy me jala esta imagen esta va a meter de aquí y estaba metida aquí dependiendo del botón que le hundan voy a meter la una imagen voy a meter la otra listo inicialmente en el bombillo en la imagen metí el bombillo apagado sí pero yo podía haber arrancado con el bombillo prendido simplemente aquí le diera dicho bombillo prendido y lista la vuelta bombillo prendido un vídeo prendido punto punto jpg y si lo ejecutó pues va a arrancar con el bombillo prendido sí o no y entonces le digo que lo apague a la misma pendejada pero lo quise aprender a empezar con el bombillo apagado a listo te llamó a la imagen bombillo apagado para pavé listo un vídeo apagado por todo otra pg entre lo ejecutó otra vez o tenemos la exercia y vea que arrancó con el bombillo apagado desprende la luz paquete simplemente lo que hizo aquí fue cambiar el otro el atributo mire y cuando le den clic a este botón que se llama prender la luz vaya y el atributo source que suente para el bus que un vídeo apagado donde en la carpeta donde estamos con vídeo prendido perdón paquete y lo mete donde pues en el elemento que tenga el identificador my image como así que es y claro porque ese es el que le dije aquí a gran eso sí y si le da al otro botón pues va y busca el de un vídeo apagado en esta la venta quien no me entiende esa vaina muchachos a ver si o no bueno lista la venta entonces eso visualmente es muy bacana para ser yo me siento orgullosito y yo no voy a prendo la luz apagó la luz prendo la luz apagó la luz está la venta bacaneados bueno muy bien eso son cositas que se pueden hacer con javascript le sigamos pues que estaba en ese día listo muy bien vamos a hacer después entonces ya llamemos otro archivito ocultar elementos para ser suave la misma cosa cositas muy sencillas de aquí y después por ahí le puse otro título que más puedo hacer con las que además puede hacer javascript ya es que puede ocultar elementos html como que ocultar elementos html clic a ver paquete hay gran y solo culto en juego de arte de magia le podía poner otro botón que era ocultar mostrar ocultar mostrar ocultar mostrar esto vamos a ejecutar otra vez de esto ya ves que puede ocultar elementos html clic para que lo oculto como se hace eso mamey suave pille yo arrancó nada el otro mundo la misma historia vamos a hacerlo otra vez vamos a ponerlo chiquito que más puede hacer javascript arrancó html body a que más puede hacer javascript eso es un h2 no tiene chiste luego tengo un párrafo p id demo claro a que yo voy al que yo le voy a hacer la maldad tengo que tener un identificador si o no porque así es que yo lo identifico para poderle hacer la maldad si o no muy bien entonces llego y digo a ese p párrafo que tiene un identificador demo que dice javascript puede ocultar elementos html javascript puede ocultar el html es el que yo le voy a hacer la maldad entre la misma historia vea al botoncito veal aquí el botoncito cuando le den clic entonces al documento punto que él me vaya y demo al que tenga esa vaina style punto display a hijo de pucha claro display no no me lo muestre si o no esto es lo que va a ser el botón al elemento que tenga el identificador demo al estilo punto display llega un diario de no no o sea que no me muestra esta vaina listo con eso lo culte suave el código parecido al tipo que aparecen en la página web desplegar sí 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 es que todos los códigos son muy parecidos porque es que es la misma pendejada o sea si usted quiere que utilizando esto el style punto display le muestre o no le muestre pues usted le pone no no le pone que sí como es el que viene aquí a continuación esto simplemente ahí le dije pero es la misma lógica hermano es la misma lógica al que de lm y mire que todos los que hemos visto hasta ahora que ya van cuatro todos utilizan esto lo que un punto que él me va a editar o paquetico de maní o pajarito lo que ustedes quieran lo importante es que el que llamemos aquí sea el del elemento a edad entonces si yo tengo un montón de elementos de entrenar dentro de una página html dependiendo de que le mandan un botón o el otro entonces eso lo pueden ustedes utilizar ahorita para el código que van a hacer ah bueno entonces si el si el usuario es si el usuario es un cliente no le muestre tales y tales botones así de fácil así de fácil entonces no le muestre los botones que los llevan a no sé dónde entonces el mal no los puede utilizar a pero si es administrador muestre de todos los botones a granizo así de fácil así de fácil pelados para eso es el javascript si pillan entonces yo puedo hacer que la página tome una apariencia o la otra entonces si el usuario es un vendedor active tales y tales botones si el usuario es un administrador active todos los botones si el usuario es un cliente solamente active de dos o tres botones como ustedes lo tengan planteado allá entonces ustedes pueden hacer que su paginita funcione para ciertos usuarios dependiendo de qué tipo de usuario es y lista la vuelta si pillan lo fácil muy bien sigamos pues con cositas ya vamos a pillar por ahí otro código que en vez de mostrar en vez de ocultar elementos como hace este me muestra elementos para que ustedes pillen la diferencia veanlo aquí lo fácil ese es él estábamos en el cuarto vamos a abrir el quinto de mostrar elementos y el número ocultar el otro es mostrarlo ha cambiado listo entonces este me vamos a ejecutar lo que este hace lo contrario o podemos la de server vea lo hay javascript que en show hidden elements javascript puede mostrar elementos ocultos ahí yo voy a poner eso en español ya estoy puede mostrar elementos ocultos no v Entreظador puede mostrar podemos mostrar con 2 o 2 yo no la guerra de esta vuelta te hizo mi agua aquí ya sé puede mostrar elementos ocultos clic mira apareció o la javascript o le voy a decir sabe que más bacano que diga apareció en la nada será donde está a la venta lo chévere el párrafo existía el párrafo existía pero tenía el display apagado siempre ya que este es este display lo tenía en norma pues entonces sí sí le dan clic a esto la misma historia vea cuando le den clic documento que el elemento de di todos por él me preguntaba alguien ese se parece al código de no sé qué es que todos son la misma vaina chévere cuando le den clic el lm bay de él el aire que la indicea de moverlo aquel que la indicea de montes el style punto display muéstremelo en bloque a granizo en vez de no muestre me bloca a muchos entonces me va a salir allá que hacen los display en bloc muestra uno encima de otro entonces qué pasaba con ese pues tengo un párrafo aquí el otro que va a quedar pues debajo sí o no entonces hoy aparece de la nada la verdadera entonces aquí le llegó y pin hoy aparece de la nada porque porque le dimuestra en el bloque antes tenía muéstremelo en no en nada a escuchar listo no lo muestra y después le digo aparezca pues y fue michigan ataque entonces eso lo pueden hacer ustedes también para el código que estamos desarrollando pelados muchachos el usuario se cambió era no sé un cliente y por allá cambio de usuario cambio de usuario y se cambió para usuario administrador y le metió su contraseña y su clave si lo quieren hacer bien pinchado pues yo sí lo voy a hacer sencillito que a mí si la pereza me puede pero ustedes que son menos perezosos paquetes se cambió de usuario así como al signo windows cambiar usuario o cambiar sesión no le dice por aquí cambiar sesión entonces hay unos usuarios por aquí en algo vea con contactos no configuración usuario bueno por ahí en alguna parte de la opción de cambiar usuarios entonces acá creo que no lo tengo así de aquí usuarios inicio si yo tuviera varios usuarios aquí por aquí aparecería otro cambia de usuario cambia la pantalla lo mismo pueden hacer ustedes usuario cambio de usuario o lo que yo hago por ejemplo aquí cuando les voy a poner a ustedes la asistencia yo les digo voy a hacerles para que ustedes tengan lo mismo que yo entonces yo me vengo para acá y yo le digo venga saben que cambiar rol a ver algo ahí el administrador por ejemplo cambiar rol cambiar rol estudiante o invitado cambia la forma en que la pantalla se ve ustedes lo pueden hacer así también eso es lo que utilizan ellos pelados eso es lo que utilizan si ustedes se ponen a en f2 a estas páginas entre 12 y ustedes tienen acceso a pillar toda esa carreta pónganse a cacha reales a mí sí me da pereza pero ustedes sí que son menos perezos lo pueden hacer entonces cambian esa vaina y muestran o no muestran cosas dependiendo de cuál es el usuario que está ahí a granizo es que por ahí se pueden hacer trampitas también lo más bacanas pero ahí les estoy dando ideas que no debería ser muy bien de esta la vuelta más oscura cosas de esas listas esa vaina con un bucle claro usted puede hacer eso chino ponerlo a cambiar de colores bombillitos de navidad y ponerle un timer a eso para que se demore tres segundos y va cambiando a brillo verde rojo no hay que tratar toda la vaina lista la vuelta hasta ahí vamos al pelo si o no suave muy bien esto aparece en la nada no hay nada apareciendo no hay nada apareciendo muy bien lista la vuelta sigamos hagamos otro pues porque eso es todo la misma pendeja son cositas que podemos hacer con javascript etiquetas script a eso era lo que les iba a mostrar ahora pelados por el descuidado lo cheque a esto no son ustedes son otros por ahí le está la vuelta perdón 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 muchachos pensé que eran ustedes mismos y yo están porque no está escribiendo si están aquí le está la vuelta miren esto lo che así es que se utilizan las etiquetas escrito esto si yo voy a escribir un código en html ustedes pillaron que ahora yo siempre utilizaba es más no voy a devolver para que ustedes lo piden vean vean pues desde aquí para adelante arranca javascript hasta aquí esto es javascript ese pico es lo que estaba escrito esto document punto que él me va a ir de demo punto está del punto display igual blog eso es javascript pero yo eso no puedo meter dentro de una etiqueta script ahí lo metí pues adentro de la etiqueta pero en el siguiente ejemplo que se esté esté aquí mire está exactamente lo mismo ya document punto que él me vaya y de demo punto y en el html este que va a ser el inel html acuérdense yo le hemos utilizado varias formas y por eso como vamos un poquito rápido para que no rinda yo por eso les pase a ustedes todos los códigos para que ustedes piden y pero este el de inel html que hace meter dentro del html dentro de la etiqueta que haya lo que uno diga entonces aquí en este caso particular lo que vamos a hacer es meter dentro del documento html hola mundo va a quedar metido donde dentro de la etiqueta dentro del inel html que tenga la el identificador demo pues es este p la verraquera entonces vamos a mirar a ver vamos a adivinar ya estaba en la simple a ver sin ponerlo a ejecutar todavía madrid a que lo que hace arranca html o de tuave cerró por aquí html h2 javascript en el cuerpo listo javascript en el cuerpo aquí estoy mostrando cómo se hace javascript en el cuerpo porque yo puedo poner etiquetas script en el cuerpo o en la cabeza aquí se las pusimos en el cuerpo vea dentro de body vista la venta entonces ve un parrafito que tiene un identificador demo pero no dice nada ese párrafo y después tengo un script que dice documento que él me va a ir y en este documento punto que él va a ir y que el que tenga el identificador demo metal en el inel html es decir aquí adentro metale hola mundo esto y ya cerré que va a pasar haga de cuenta que usted tuviera el hola mundo metido aquí aquí no estamos esperando que le hundan un botón aquí no estamos esperando que hagan nada simplemente le estoy diciendo de una vez que dentro de un script meta eso allá y lista la vuelta cuando yo ejecuto esto de una vez me va a salir la de api y era lo acá ya lo hay hola mundo le metió el parrafito al parrafito que no tenía nada le metió el hola mundo allá sí o no sí profe suave suave muy bien y está la vuelta esa es muy suave sigamos pues para dentro javascript en el encabezado en la misma historia entonces yo lo puedo tener en el body como lo vimos ahorita o lo puedo tener en la cabeza desde al aquí documento de bachetml el agranizo estoy en la cabeza pilas pues empezó la cabeza y terminó la cabeza ya empezó la cabeza en el 3 y terminó en el 9 en el 4 yo abrí la etiqueta script en el 4 yo abrí la etiqueta script y la cerré en el 8 o sea que lo que tengo ahí entre entre el 4 y el 8 es decir en la 5 en la 6 y en la 7 eso es puro javascript porque porque está dentro de la etiqueta script y usted puede escribir ahí toda la carreta que quiera listo pero la recomendación siempre es que uno dentro del html escriba muy poquitico código en javascript para eso se utilizan archivitos externos si es necesario pero bueno digámosle que sí entonces ahí yo que estoy diciendo ya suave esto lo hemos visto visto mucho en los códigos que nos ha generado el lumbar función citas cómo funciona una función la misma pendejada que hacíamos en paitón muchachos función y le decíamos así pero es que ya utilizábamos era la palabra de sí pero aquí se utiliza poncho es también pendejada muchachos de lo mismo se utiliza en javascript es función eso es una función que como se llama my function a mi función esa función se llama mi función a listo la verdadera y que hace esa función el documento en punto que le ven vayan y al al elemento de este documento que tenga el identificador demo le va a meter dentro de su html párrafo cambiado a escuchar la verdadera eso es lo que va a hacer esa función y cuando se ejecuta una función en cualquier lenguaje cuando la llaman llave cuando la llaman si no la llama no la ejecuta uno escucha que eso está remojo ahí sí esto está en remojo hasta cuando hasta cuando la llame vamos a ver cuando la llaman entonces eso está en el encabezado por ahí a visto no estamos utilizando la no pasa nada con ella sigamos entonces metámonos al body h2 demostración de javascript en la cabeza veanlo ahí pues esto es un titulito no pasa nada después dice p y de demo a granizo ahí sí aquí tengo un párrafo venga pues aquí tengo un párrafo el id de ese párrafo es demo suave y después tengo un botón que dice dar clic no pasa nada es al comienzo que nos va a salir nos va a salir un subtítulo a que dice demostración de llavascript en la cabeza después nos va a salir aquí tengo un párrafo y después nos va a salir un botón que dice dar clic vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad para que vamos a ver demostración de llavascript en la cabeza ya lo hay pero aquí demostración de llavascript en la cabeza ataque después una pega que tengo un párrafo ya lo que está que después un botón que dice dar clic así si es verdad entonces para que esa función a pere pues que siempre eso lo bueno ya pille pues para que la función para que la función pille pues tengo el botón y dentro del botón va el veneno dice botón mi botón un clic cuando le den clic ya no voy a meterle el código ahí dentro de dentro del dentro del igual entre comillas como lo hice en códigos anteriores no ya le voy a decir sabe que cuando le den clic llame a mi función a granizo mi función y dónde está se viene para acá para arriba y la busca función mi función que va a ser esa va a ir a buscar documento que de element by id va a buscar el elemento que tenga el identificador demo o sea ese párrafo donde dice aquí tengo un párrafo y dentro del html le va a meter párrafo cambiado a juez pucha o sea cuando le den clic al botón va a cambiar va a cambiar aquí tengo un párrafo por párrafo cambiado vamos a ver si es verdad listo se viene para acá si le damos clic aquí tengo un párrafo pille aquí tengo un párrafo le dan clic párrafo cambiado si pillan lo fácil entonces esto es esta vaina es como jugar marcianitos pelados en serio si uno le coge el gustico esto es muy bacano voy a correr esto para que lo pille mejor si o no alguien perdido hay muchos años juan david díaz orozco si me está entendiendo hermano voy pisando a los talones ahí voy suave si o no alejo campo y el proveedor pero don sergio balsate perfecto profe no yo voy bien me alegra pelados me alegra pero si hemos como clarificado cositas y o no porque es que me parece lo importante esto es que es que si estemos con razón tal cosa con razón tal otra para que pues ya no nos den tan duro a edad con esa que se nos generaron un montón de cosas que hacen mil cosas no miremos libera que tal la cosa tiene sentido listo entonces bueno ya ya sabemos este utilizamos por ahí a una función primera función cita que utilizamos todas son igual y ticas lista la vuelta más cositas javascript en el cuerpo para que te otra vez vamos a hacer este el 8 vamos a ver qué hace este vamos a adivinarle a este vamos a ver pues bueno mientras yo hoy cambio el tinto lean ese coso y ustedes pero no es sin ejecutarlo pues para que me adivinen qué es lo que hace porque ya ya tenemos que saber qué es lo que hace esa vaina pues es imposible que no yo voy por un tintico y ya vengo pues para que me diga y ya me Gracias. 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 me metieron un regaño que a esta hora no tome tinto y la uno por eso es que se cansan los matrimonios tienden a fracasar es por ese tipo de cosas pero están cuidando me mandaron fui por un tinto y me mandaron con un plato cereal y encima de eso seguimos la gata como ese gol de color no sirve yo soy bien para qué no sirve porque los de nosotros no hacen nada no hacen nada no meten ni una yo gracias a dios no me viese partido de brasil para hoy me muerto la piedra ya tiene la toalla oiga le cuento una cosa hermano yo no sé por qué esta mujer me regaña tanto y ya fui por un tinto a mí me desvela dejarlo ahí en la en la cafetera yo yo le ofrezco este sacrificio al señor porque ya bueno pelado a la lengua quien me adivina pues que hace esta vaina yo creo que tal vez no profe pues eso arranca son html es cierto que arranca por el body cual tiene una etiqueta h2 que es digamos un título que es fijo y se demostración de llaves que en el cuerpo body luego viene un párrafo que tiene una id y se llama demo y por defecto va a escribir un párrafo y luego abajo hay un burón un botoncito de este tipo botón y que donde hagan clic va a ejecutar a mi función y el botón va a decir dar clic luego viene el script cierto que define la función mi función y lo que hace es que en el documento actual donde encuentre el id o tome la id llamado demo en el propio documento html va a colocar párrafo cambiado y cierra el body que era el html entonces arranca diciendo un párrafo y cuando le dan clic al botón llama la función y que hace la función va y busca el que tenga demo o sea ese párrafo le cambia por en el html le pone párrafo cambiado y listo a la vuelta yo no pillero vacano un párrafo clic párrafo cambiado suave si o no muy bien este es el ejemplo del archivo externo de esto tenemos a la lata por allá en ese código que nos que nos generó el look back mire por aquí así como le dijimos source ahora rato y le dijimos bombillo apagado o medio prendido o medio apagado aquí le estamos diciendo que esos va a ser mi archivo punto j s y piden que esa vaina la tengo dentro de una etiqueta script vamos a pillar cómo funciona esta vaina esto es como hacer un import propio es 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 como decir es llamar es llamar una función que está en otra parte pero pero la diferencia es que aquí no hay que decirle importe lo simplemente yo le digo llámelo el source aquí si yo digo mi archivo punto j s tengo que tenerlo dentro de la misma carpeta como el fin club deseen esa vaina entonces pero póngale cuidado si yo no tengo este mi archivo punto j s en esta carpeta esto no me va a funcionar por eso mi carpeta que se llama javascript si ustedes la pillan la que les mande hay uno que se llama mi archivo ese está dentro de la misma carpeta si no no me funciona pero si lo tengo en otra carpeta yo le puedo dar la ruta y entonces ahí me lo encuentra listo entonces hagámosle pues él arranca html body listo un subtítulo demostración javascript archivo externo lo que dice aquel hombre es un estático ahí eso no pasa nada luego tengo un parrafito con un identificador demo esos identificadores acuérdense son para hacerle la maldad luego un botón que dice un clic llame a mi función yo no está la vuelta después dice este ejemplo se enlaza con un archivo mi archivo j s mi archivo j s mi función está guardada en mi archivo j s mi función está guardada en mi archivo j s y aquí arranca un script que dice que la fuente es mi archivo j s mi archivo j s entonces cuando le dan clic hace lo que diga mi archivo j s ya granizo así como yo hago aquí lo que diga valen vea se va para mi archivo j s y que encuentra una función que se va a mi función y que hace esa le mete al elemento que tenga el identificador demo le mete dentro del html párrafo cambiado a la misma vaina que de ahora sí pero éste ya está en un archivo externo era para que ustedes pilar la diferencia de suave quien no me entendió el profe ese mi función está con y latina y usted la tiene con y creo mi función mi función función mi función en los otros no es y latina las dos también ahí sí lo tiene con y latina no mire con y no pero tiene 9 provee así este este era el que este era el que yo estoy llamando la función que está aquí mismo metida en el cuerpo de en cambio el otro es el externo entonces es así se llama mi función entonces la misma pendejada simplemente que lo está llamando está llamando a mi archivo j s dentro de mi archivo j s está mi función mi función entonces no hay problema se llama mi función y mi función llega y busca el elemento que tenga esa es identificador citodemo y le mete adentro del html le mete párrafito cambiado y lista la vuelta suave es que es casi todo lo mismo listo esa era la 9 hagamos la 10 a para hacer calculitos cositas muy sencillas cositas muy sencillas de aquí dice un h2 que dice mi página web un párrafo que dice mi párrafo un párrafo que dice nada pero que tiene un id que se llama demo y por allá un script que está dentro del cuerpo un script que dice document.element.id demo y en el html coloquen dentro del html de este párrafo 5,6 a usted puede hacer operaciones ahí claro papá entonces vea lo fácil yo aquí llego y ejecuto esta vaina y simplemente allá allá en este párrafo que no tenía nada porque pille este este párrafo de aquí es este de aquí perdón es este de aquí no me van a confundir el otro es el que no aparecía pues no aparecía nada aquí pero aquí le dijimos sabe que vaya a busque lo que tenga un identificador demo y métale ahí adentro del html y lo que le dé 5,6 a vista la vuelta eso me da 11 listo siempre que yo diga in el html haga de cuenta que lo esté metiendo aquí en la de la mitad de las dos etiquetas para entenderlo más fácil otra suave windows alert yo puedo decirle en vez de decirle toda esa carreta yo puedo decirle simplemente que me saque una ventana yo le digo a la vea documento html body mi página web otro estático aquí mi párrafo y simplemente le dije script windows punto alert y mándenle a ese windows punto al 5,6 que va a ser esa vaina me saca una ventanita que me diga el resultado de 5,6 serio en serio si tiene de la noche a que tengo una ventanita que me saque el resultado de 5,6 prometemos bonito así más bacano se o no y aquí se le hace estar en lista la vuelta otra vez muy bien a esta acción lista la vuelta otro otro todos estos codiguitos de hasta la carpetita que les di a este es muy bacano este le permite a uno imprimir el documento pillenlo chévere en clic window punto print esto es html perdón esto es javascript también en un botón imprimir esta página el botoncito dice imprimir esta página pero hay clic yo le digo window punto print este es un elementico de html este window punto print simplemente que me permite hacer imprimir lo que yo tenga en esa página eso es una bacanería mire open live server clic para imprimir la página actual porque pues porque quiero un h2 que dice el método window punto print este también es estático clic para imprimir esta página pero este es el que hace la magia imprimir esta página táquete y mire me saca de una vez si yo le digo aquí pues aquí no tengo impresora conectada pero si yo me metiera pues a las de allá de afuera simplemente tan es como la impresora tan imprimir y me va a imprimir todo lo que yo tenga en esa paginita y pillan bacano pesos pendejaditas que hace esto y son muchas listas a la vuelta por además cositas la tres expresiones en java es que eso sí es una bobada pero igual para mostrarles todo lo que yo ponga dentro de un script es código en javascript script script o sea que toda esta vaina es código en javascript es más si uno fuera juicioso debería meter esto un pitico para que se vea más bacano ya si o no ahí está listo entonces uno aquí simplemente define vea sabe que hágase por arte magia tres variables la equidad y la zeta listo la verdad que a la x l 5 punto y coma pilas no les olviden los punticos al final de cada expresión a la y llévele 6 punto y coma a la zeta llévele x más de la x de la zeta de la x más de o sea que la zeta cuánto vale 11 listo muy bien y después documento en punto que tiene menpa y ahí di tengo la misma de siempre se acuerda que preguntó que eso se parecía mucho a un código que había visto por ahí es que todos dicen los negocios listo a a la que al documento punto que tiene menpa y de demo veanlo ahí este parrafito tiene un ida de un punto en el html a verdad que solamente en la mitad listo muy bien escriba el valor de zeta es más se hace re comillitas más puesto con catena zeta pero antes aquí zeta no está entre comillas o sea que me va a decir el valor de zeta o sea que lleva un 11 pero no porque x más llevaldría 11 y después más un punto está la vuelta entonces si ejecutamos esa vaina simplemente él va a agarrar y va a meter adentro de este parrafito esta vaina es que va a salir ahí con el cuidado un h2 javascript expresiones lista la vuelta un entre etiqueta b que es lo que hace esa vaina el que se acuerde entre la etiqueta b cuando estoy utilizando con el texto en negrilla en que entonces entonces me sale negre ya malito después programa javascript un programa javascript pero este programa de escribes está subrayado es una lista de está subrayado expresiones que serán ejecutadas por el computador entonces un programa javascript es una lista de expresiones que serán ejecutadas por el computador esto y ahí en la mitad nos va a colocar el valor de zeta es 11 punto esto es una cadena de caracteres concatenó la zeta concatenó otra cadena de caracteres que sólo tiene un puntito listo ejecutemos esa vaina y ejecutemos esa vaina y verá lo chévere para que vean ahí el valor de zeta es 11 punto se pilla suave entonces ahí le metimos cuatro una pregunta por un señor usted inició contándonos que en las variables se definían con bar veo el led no mire que está definiendo también como variables o sea igual o cual es yo puedo utilizarlas bar que fuera cuando empezó javascript siempre se utilizaba bar y luego salió el led y el cost const son constantes y le son variables pero que asumen valores por bloques más adelante les muestro hay diferencias entre la bar normalita y la bar por ejemplo en esta en esta bar yo puedo por aquí más adelante volver a definir bar x y no me saca error la led no se deja la led solo se deja digamos cuando yo digo un led esa esa va a ser la variable dentro de un bloque cuáles son los bloques las que van entre llavecitas pero en la clavar la bar es global y la y la led es un bloque y la led es un bloque es en el bloquecito listo pongo el despeado aquí viene una cosa interesante también comentarios de una línea dos rayitas pueden ser dos rayitas solas perdón aquí pero eso es para hacer comentario en javascript si es html es otra sintaxe sí claro claro si es html es diferente listo esto espero porque como lo tengo aquí dentro del script esto es javascript sí sí claro comentarios de una línea yo los puedo meter una línea de solo comentario o puedo meter expresión citas y acuérdense que después de que yo coloco punto y coma ya viene otra otra cosa diferente aquí viene un comentario esta vaina no la mira esto no la mira esto no la mira esto no la mira esto no la mira y esto que yo tengo aquí yo podría decir inclusive así por allá ahora ahora rato les decía si yo subo esto para acá él me lo recibe común y corriente por qué porque para él son dos expresiones distintas él está metiendo una expresión punto y coma ahí se acabó no importa que esté dentro de la misma lista él ya sabe que hay otra expresión hasta que encontró un punto y coma esto ejecutándolo da la misma pendejame me sale lo mismo y yo podría meter esta otra instrucción también ahí arriba en la otra también arriba sino que esa vaina pues es más difícil de leer el código entonces mejor dejarlo así tranquilo está la vuelta me voy para acá listo que más hay lo último que ya van a hacer las ocho siempre ya le calculé bien a la vaina qué hace estas expresiones en javascript a los bloques de código y ya pues es justo lo que estábamos hablando ahorita aparte más las variables los bloques en código en javascript van entre llavecitas este es un día este es un titulito este es un parrafito que dice esa vaina pero dice esa vaina porque la verdad mire aquí estoy llamando una función pero por ahí me está hablando alguien que es la vaina chale esta vez si son los de claro molestando otra vez a javascript está mal el audio soy de corta el lado soy yo soy corta el lado de que no pago la factura papá pero me están oyendo bien o no sí sí señor bueno bueno entonces seguimos aquí tan 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 este ya lo habíamos visto muy bien listo la venta bueno aquí lo que estamos haciendo nosotros es simplemente un ejemplito de que yo puedo yo puedo utilizar un montón de instrucciones siempre y cuando estén metidas dentro de unas llavecitas eso me arma bloques de código y con los bloques de código yo defino por ejemplo que se ejecuta cuando llamo a una función por eso cuando yo hago un llamado a una función siempre defino la función función le pongo un nombre a la función y pongo una llave y por nada cierro otra llave todo lo que esté entre esas dos llaves son es un bloque de código que se compone de un montón de expresiones o instrucciones que se van a ejecutar cuando se llame la función entonces por eso dice que los bloques en código de código en javascript van entre llaves esa variable led tendría si yo la defino aquí adentro valdría aquí existiría como cuando uno define una una variable dentro de una función en python por ejemplo o en cualquier lenguaje básicamente esa existe dentro de la función de esto si yo me voy para fuera de la función y trato de hacer referencia a esa variable no va a existir pero si la definí con bar si va a existir esa es la diferencia muchachos en cambio la const con esa yo defino una constante esta la vuelta ta 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 listo aquí que hacemos fácil pinte expresiones en javascript los bloques esta pata esto es un titulito esto es un parrafito le puse un botón que cuando le diera clic llamar a mi función mi función donde está dentro de este código en script listo y que hace me siento que me punto que se le me vaya a ir de demo 1 voy aquí tengo una p con demo 1 que no tiene nada adentro alemé todo el amigos a que te lo metí aquí y lo que me punto que él me vaya a ir de demo 2 que hace les va a quedar en 2 con 9 esto lo vea y hay un error que les va a quedar en que en 3 ok 3 con 9 3 con 9 esa vaina pide pues los bloques de que en el dado script van entre llaves y si le doy click paquete hola amigos les va a quedar en 2 con 9 ahí está suave la vaina listo eso era lo que traía ejemplitos para hoy muchachos listo además porque no podemos alargar mucho esto que valentina bien brava que si se me pone más bravo aquí tengo a lo último les hice referencia a una cosita en la presentación cita que porque aquí básicamente lo que tengo son los códigos de lo que les he mostrado hasta ahorita los comentarios de una línea se ponen con esos dobles slash que les mostré ahorita y los comentarios de muchas líneas se abren con slash asterisco y usted escribe toda la carreta que quiera ahí voy a copiar este y lo pego allí y después simplemente asterisco slash lo cierra al revés control c y lo voy a meter allá dentro del codiguito en javascript para que ustedes pillen que no afecta en nada por ejemplo dentro de la función yo meto toda esta vaina toda esta vaina la voy a meter ahí puedo meter todo lo que quiera y no lo va a mirar todo lo que quiera y no lo va a mirar porque él está dentro de esas hasta que yo no le dé asterisco y cierre todo va a quedar en verdecito eso va a ser invisible para él vean toda esa carreta es un comentario de varias líneas esto sea que todo estaba bien él lo pasa por alto siempre lo puse ahí como para mostrarles a ustedes listo eso era lo que les quería mostrar el día de hoy muchachos listo espero que les sirva aunque sea un pitico y pues buscamos otro espacio por ahí para agotarle más corriente a esto cuando cuando tengamos un poquito de tiempito hijitos les parece ahí está pelado muchísimas gracias gracias profe espectacular con mucho gusto pelados muchas gracias profe no 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 es como muchas gracias profe con mucho cariño con mucho cariño nos vemos y Dios quiere ver a esta hermana bueno no con mucho gusto gracias profe un abrazo para todos gracias profe gracias profe gracias profe muchas gracias profe que significa está el igual el menor más menor qué significa e en qué parte juliet e no o sea qué qué función cumple ah tú me estás hablando de la función flecha tú me estás hablando de la función flecha sí o no yo la expliqué en una clase yo la expliqué en una clase pero porque es que ya ahorita si ya me toca irme pero pero eso está grabado en una clase por aquí tengo un ejemplo te lo voy a abrir rápidamente mira ponle cuidado yo te lo muestro rápidamente en bombas en bombas eso es una funcióncita que estamos utilizando mucho allá y por eso en una de las clases yo la llevé justamente para mostrarles véanlo aquí y eso es javascript profe esa función flecha es javascript sí vea yo me voy a meter esperiera voy a meter aquí ah vean la función flecha veanla aquí vamos a abrir esta vaina pues ya ah bueno si meto todo esto aquí aquí me aparece esperiera esa función flecha por aquí veanla aquí veanla aquí vean y puedes yo leer esa función flecha es que resumió esto resumió por aquí le voy a decir aquí terminar esto se puede ejecutar muchachos voy a ejecutar tarea esto se puede ejecutar eh fue una evolución de cómo empezaron a crearse las funciones en java y después y después ay ay eh 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 espere ya miramos mire antes antes digamos aquí yo que hago esto es código en javascript mire defino una variable que se llama colores que contiene una lista amarillo, azul y rojo sí o no después digo esta es una función dice colores.foreach colores.foreach colores como es una lista yo puedo darle eso lo vemos en otra partecita recorrer una lista en javascript se hace con un for muy parecido a como se hace por allá en otros lenguajes de programación que ya hemos visto decimos que para cada y aquí digo la función color muéstrame el color console.log.color cuando digo console.log.color le estoy diciendo váyame mostrando cada uno de los elementos cada uno de los elementos de la función colores.foreach va a ser un ciclo vale es un for que va a recorrer toda esta vaina y aquí le digo function.color color va a ir tomando los valores amarillo después azul y después rojo pero como esto es un for él se viene y me pinta console.log.color aquí le estoy diciendo es como el print de python le estoy diciendo vaya imprímame en la consola el amarillo el azul y el rojo así era la función originalmente y después cuando se empezaron a inventar la función flecha dijeron ah bueno listo colores.foreach entonces ya no le ponían la palabra función color aquí sino que decíamos ah sabe que color y le metieron la flechita cada color para cada color en colores para cada color en colores es decir va recorriendo el amarillo el azul y el rojo va recorriendo colores y va cogiendo cada elemento de estos y lo va metiendo dentro de color para que sí lo mismo listo y simplemente consola.log.color y lo mismo aquí esta ya fue otra evolución que dijeron no pues sabe que quitémosle esos paréntesis para que esta vaina para que te quitaron este quitaron este y esa es la función flecha de ahorita veanla ahí colores.foreach color flecha y ya haga lo que es y lista la vuelta ¿se pillaste? sí señor gracias bueno mis hijitos queridos los debo dejar porque ya Valentina se va a poner para nosotros un abrazo para todos muchachos bueno muchachos háganle pues chao compañeros listo muchachos